¿Qué onda, Rosa? Pero creo que mi Draven se está matando Igual no sé qué está haciendo el TK Voy a meter a esta wave Y... No ha tepeado, no sé qué están haciendo Probablemente TK, espero TK no se lleve La kill nomás Voy a voltear a esa madre, ok Mi Draven está matando a todos, me gusta Y TK va a perder un montón de De experiencia Doble kill, pero Igual mi Draven se sacó dos kills Va a pegar el... O sea, no pega nada Pues algo es algo No sé, siguen peleando Estamos en chino y con dos asistencias Pero acaba de perder Pues la XP de Cristo, más o menos Así que... Muchas gracias, supongo A mi amigo Tamkench Increíble jugador de LOL Best player in the world Eh... Aquí voy a... Me vaquear porque esto ya se pusiese a mí Espero TK no tire ninguna Bueno, también me mamé vaqueando ahí, ¿no? Eh... Bueno, la verdad Lo que sea que le saque de Damage A excepción de que por alguna razón me muera yo aquí Me quiere pegar el lenguetazo Pero no sé, entre tantos minions supongo que no... No se hace, ¿no? Nada más quiero crashear esto y resetear Un montón de oro Eh... Probablemente quiera farmear... Este de aquí No lo farmea Como este tower shot Ahora sí me largo Esto ya se pusiese a mí Porque son minions de los casters O sea, es indiferente Indiferente, güey Tengo... Yo creo que así, ¿no? Estoy viendo esto y me compro pot Refillable Igual estaba pensando en cool Fíjate, este es un matchup para cool también No pienso matar aquí Eh, guam Uno por uno Mi dragon está mucho más Celtic que el jean Así que está bien No gasto TP Espero que maten a Draven Aquí lo que quiero hacer es pegarme lo más que pueda Tengo el bounce aquí O sea, esto ya se pusiese a mí No sé si Iren quiera buscar un gank acá arriba Basic Kupe Pegamos un par de basic ¿Qué? ¿Por qué le tiró el...? Bueno, yo no debí hostear No pensé que Iren no tuviera IQ Debido de guardarse ese stun Pero bueno Mi ghost Ok, un look Estoy bastante si es por encima, pero... Como es Aquí este compadre Aquí la verdad Me conviene Tradearme estos hits No tengo TP Y el por topside I don't know my face Casi pierdo ahí Lo más que pueda pegarme con este cabrón Eh... 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 Si me quieren romper el freeze Bueno, veo Ah, la bestia No, no pueden meter la wave, brother No entiendo La verdad no entiendo Bueno, rompieron el freeze, pero... Le quitó 16 waves al... Piddle stick Se ve ¿Cripp? No Intento la siguiente Back TP Ok, puedo Si Sí Lol Eh, no Este no Con ningún tipo de intento Vamos a sacar los voids O va a que te pegue Quiero que saque el canon Ey ¿Por qué no? Ah, lol Ey, yo que Queriendo te pegue, pensando que ya es minuto 10 Te pegue al canon, queriendo te pegue al canon Me pasé, cabrón Ah, tralí durísimo Mi alivio ha sido suminado No, no, mi Draven Mi Draven está en la zona, pero Pero mi Galio no volteó a la bot Sí Aquí probablemente me coma Me hace el combo De 10.000 años de muerte Y 10.000 años de CC Ok, Iver No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Está saliendo una cantidad de expo Que no tiene sentido A ver No 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 se Bueno, si es por encima Te ponemos my bad a nuestro jungla Porque obviamente el Tu puta vida ha jugado Iron Uh, tanto Y mo huevo Ay Ahí tenemos Trynda, jugamos contra Tanken El talento del servidor Only Tanks Porque ellos saben muy bien Que Trynda se puntería contra Tanken Podrías jugar Jax, Podrías jugar Irelia Pero es jugar muchos Champs Pero, hey, mejor demuestra tu habilidad Jugando un Champion que solo esta queda vida y Armor No 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 Por favor maten a la bot o algo Dive, 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 dive ¿Por qué a mí me dio este FK? ¡Ey, man! Estás jugando un champion de autistas, cabrón Literalmente tu champion se grupea Solo se grupea ¿Por qué no está boteando, bot? ¿Por qué no está boteando, bot? ¡No! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! y el siguiente siguiente vídeo ven que traigo smite y que trae otro champion que no nos sorpresa el chino es imposible wey no puedo controlar no puedo hacer nada desde acá arriba wey otro rol muerto wey estoy jugando contra mira contra un tan que contra un verdadero que juega a tanques maldito asco y todo reseteado ya rompiste tu freeze pedorro de una wave aunque ahora regreso a top y saco las placas de top digo y saco la web de top en agro muy feliz ahora llegó ya ro la web Ok, pentakill de la bot, mi pinche Evern solo muere un millón de veces, aquí a mi me mato por el flacón. ¿Puede que aquí saque play? ¿Pato rock? ¿No me puedo mover? ¿Tiene un hit? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Me puede mover! ¡Bien! ¡Me puede mover! ¡Guau! ¡Quebró también! ¡Ja ja! ¡Divertido! ¡Ah! ¡Tengo que blindear! ¡Ja ja! ¡Pero hey! ¡Tenemos Galio! ¿Algún día volteará a bot? ¡Ah no! ¡Ya volteó a bot! ¡Ya tiene el 5! ¡Ya lo usó el cabrón! ¡Un amido ha sido slain! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a todo! ¡No importa nada! ¡Ahhh! ¡Pro plotted! ¡T dinheiro! ¡Oh, mira! ¡Órale! ¡Guau, bro! ¡Buena! ¡Eres muy talentoso! ¡Te voy a hacer un boquete en toda tu site wey bien suerte mi equipo al chile dios los bendiga dios los bendiga yo no voy a tratar con esa cagada está pasando dios te bendiga man tienes un talento en la espalda aunque galio va a chaisar hasta el fin de sus días oh wow para una tanca en a to be youtube strong side adicto animal instrucción satán que esto es clara y pira la torreto Entonces no vale cabeza. Otra vez topside tuve. ¿Estamos en chico que fue a medio? Imaginación. Fidel voltear a medio. ¿Te imaginas que tengo a Fidel volteándome top otra vez? Tipo, man. Están en dicha activa. Tavis, Stormmail. Tengo Mercs en base. Para medio, creo. Perfeteo. ¿Tiene un heraldo, baby? Ahora, arriba. Perfeteo se mueve. Aquí en medio. me imagino que no van a entrar, lo estamos viendo, que estúpido, va a baquear, va a regresar a top, estuvo 20 minutos parado mientras lo veíamos, el jefe. Merk Dreads, Dagger, ok, no peleen, si le acabo de voltear de la peor manera, ahí se salva Gat, Poppy, casi muero Fidel, puedo hostiar, TK se va a quedar medio como un imbécil, porque no sabe jugar, no sabe jugar el juego, solo Trey Tampio hechizo. Pero, no muera nadie, ya que Fidel no tiene ulti, no tienen manera de pelear, ok, Poppy lo sacó de la fight, TK está muerto, es un imbécil, sacó Tier 2, me sacó otra, me voy ya, me voy y nos vimos, ahí tengo a Drake aquí, Debido a chidar eso, soy un perro, tenemos Drake, nuestro soul point, ok, sacaron una kill en top, felicidades, son muy buenos, voy a ganar yendo 0.000, keep it up, keep it good, content. Esa W la puedo chear, pero estaba, no sé, sentí así Pyke en mi ojete, así, tirándome Q, cuál es my bad, debido a chear ese pedo, tengo TP para la salida del Baron, lo pueden chear, tenemos Draven con Ivern, queda muchos retes, tengo Revealer, va a mamarse esa wave, está bien, fight the mid, Cali se está golpeando en medio, tengo TP, ok, yo ya no, yo ya no te puedo caer, la peleta muerto, bueno, Draven sobrevivió, porque es que, pero no tengo nada, te voy a TP aquí en medio, Cali, voy a estar, a ver, estábamos rápido ya, no pueden ir Baron, ah mira, igual se murió el, 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 el filete stick, no creo que saque en medio, saque, Geraldo en el fight, a estos, a estos, a este vato me va a chear hasta Narnia, todo cool con este bro, go, voy a TP a top, phantom dancer, y voy fullbracker, y me muero mil veces, esta wey de top, se pushe hacia ellos, o sea, perdón, hacia ellos, este Kano no aguanta, aquí, aquí, que tienen que ir Baron, wow, no me puedo mover, no me puedo mover, ok, ok, Ganardopoulos, haciendo mi Draven, está quedando corto de daño, que pena fue muy bueno, la verdad, pero bueno, el Kano no volvió a voltear, cosas, cosas, cosas sin importancia, aunque no tienen visión de nada, wey, esta es el zapo ese, . . focused profundo, Estoy muriendo a alguien cuando no deberían. Voy a flipear, la CTK está yendo para botos. Ah, pues sí, mira. Pues sí, estaba, ¿no? Bueno. TK le chupó los huevitos al Jhin. Si TK estuviese clickeando para medio, ahí le sacaba toda la botza. La flipeé toda. Y de hecho salió, güey, del hecho de que haya sacado la kill por madre. Porque pude haberme así nomás ido todo permestuneado, ¿sabes? Ahí siento que al TK se lo tragan, güey. Se lo tragan a madrazos, güey. Sí, 100%. Ok. Ok. The place. Mi dragon debe estar heateando. The place. Tienes al... Al Ivern dándote shields. Ok, with the place. Doing nothing. Estoy straight to... La madre. Ya mi Draven sigue agiteando. Pues mira, apestó bastante a culo, eh. Tiene al Ivern dándole solo shields a él y se murió el cabrón. Que no veo mucho talento, la verdad. ¿Será que Fidel viene straight to... Y donde va Drake? Y donde va Drake. ¿Qué guard? Tiene torre de medida, no está mal. Pero mira, ¿qué se mató? Ah, mira, y le robó todo su red side, ¿no? Tu team ha destruido un turrón. ¿Casi saco...? ¿Cuánto? Ah, no, ya lo tengo. Bueno, está bien. Este a su medio va 7-0, cabrón. Menos mal no tiene un Dark Seal ese cabrón, eh. Eh, me deberían de dar bot, maybe, a mí. A ver, se mata a mi Poppy, va a 1-10. Jaja, se está divertiendo ese cabrón, bueno. Bell, hace clara. Tengo que jugar a dos líneas. Bot medio. Tengo full pressure. Mi Draven está muerto, creo. Casi, no sé. Dios lo bendiga. No sé nada. Lo llamo yo, talento. Lo llamo gaming. Bien por él. Yo le voy a corresponder. Top laner. Toda la side. Eh, creo que pierden todo bot aquí. A veces pensé en tepear así, directo. No sé que nada. Ahora meto medio. Meto medio como un chango. Yupi, yupi. Eh, está funcionando la manera autista en la que juego. Estoy muy bueno. Eh, supongo que Galio... Teníamos que jugar cuatro líneas. O sea, yo cuatro... O sea, por... No sé. Tenemos ulti de Galio, ¿sabes? Aunque yo puedo tepear a Bot así, en corto. Por eso me gusta llevar este setup contra matchups así autistas como Tampinch. Contra los que no puedo pelear. O sea, está entrando toda la web de... Fiddle estaba en el flanco buscando pelear, se la peló, lo hizo toda la vida, Fiddle no tiene ángulo para pegarle al Driven, Giz, Giz is the strong side of the Thumpkin, no mereces vivir, Fiddle, toda la vida, el Giz apica, si ganamos el strong side of the Thumpkin, tiene mucho talento. Mírame, I was strong side of the Thumpkin, pienso que estoy jugando bien, jaja, quien jugaba al Driven, la movió chido, no se, el Galion no cultio, creí el jugador, despertí, pues nada, talento todos los días, me estaba mirando cabrón, buen gameplay, lo voy a dejar para la historia, para mis hijos, nada, me pregunten como lo hice, pues básicamente concentré todo mi odio en irme side, le transferí todo mi poder al Driven para que peloteara como un cripto, no se, cuanto hice las torres, digan ustedes que les parece este gameplay, a mi se me hace bien pobre porque, pero pues lo que hay wey, no hay runas de tenacidad, no puedes pelotear, tenía mercs en vez de hacer Witsent, sabes, me hacen strong side a los tanques wey, pues tiene mucho talento, se arman Tavis Hearthsteel, me adapto y juego como una rata wey, y buena suerte, y buena suerte wey, así nomás, ahí quedó, siento que, la verdad, Trinda se queda por detrás, no hay otra manera de jugarse, porque no tengo el daño para matar a nadie, si es por si, cuando voy a ir a mamado, siento que no pego nada, ahora pues, nada, aprovechar que los tops no tienen ni QB, o sea, no, 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 no es para mentir, o sea, el vato es Dios, ¿sabes? Tavis Stormail y su QB 4000 de daño y estamos listos para pegarnos el tiro, ¿no? O sea, es Dios, pero, pues, ese vato, literal, pedía gritos, grupearse wey, se, se, iba a medio, esperaba que mi equipo la cagara, no la cagaban, y el tipo perdió un montón de tiempo, wey, así nomás, yo, pushando la side, pushando la side, un enfermo mental, wey, espero, pues, tener la cabeza, ahorita, no sé, igual me quedé pelón, pero al mismo tiempo, me concentré en el objetivo que era ganar, siento que, pues, si bien me metieron el chile, al, al chile, ahí, ahí, ahí le hice la mamada, wey, la neta, porque creo que si yo hubiese, me hice grupeado, hubiésemos perdido, así de huevos, literalmente, siempre tuve alguien en side, wey, siempre, la única fight, fue donde mi equipo creo que sí se la rifó bien cabrón, en la penúltima, donde yo pude tirar bot, que literal creo que hicieron un 4v5, así nomás, en toda regla, pero, pues, no sé, fue el play por el Draven, la verdad, muy bien el cabrón, y yo, pues, talento y gaming, ya saben cómo, pues, nada, encontramos la clave, wey, independientemente, es tener esa disciplina, la verdad, de buildearme así todos mis juegos, lo del grasp, al chile yo prefiero el lethal, pero como nunca voy a pelear contra Tam Kench, me voy grasp, saco un poquito de value, no fue demasiado, de hecho, creo que no dice, total healing down, no es mucho, eh, o sea, no pegue tantas veces, eh, voy a tratar de siempre llevarme el setup de demolish, siempre, como voy a quitar el demolish en mi vida, eh, pero, pues, si, no, cuando, sepas que nunca te vas a poder reunir al otro tipo, o sea, el lethal es eso, o sea, hay un spot donde puedes reunir a TK, level 1 o 2, pero, paseo, el TK ocupa pasarse demasiado, sabes, no es fácil, o sea, realmente, esa situación solo se da cuando Tam Kench es muy malo, si alguien fuera, no, el lethal no te sirve pan y madres, cabrón, pan y madres, y pues, con el grasp, eres un poquito más tanque, wey, y ayudas a pegarte el tiro en los trajes cortos, que nunca le vas a ganar un traje corto, tampoco, o sea, todo es como para intentar no dar asco, básicamente, no apestar a culo, o sea, porque, para empezar, creo que TK, en un básico, o sea, tendrías que pegarle todos los hits que le pegues de grasp, que traves de grasp con grasp, eh, contra Tam Kench, tiene que ser crítico tú, para que salgas y ven, y no importa, porque TK tiene más hell regen que tú, por eso me fui de chill en este matchup, o sea, es imposible, justamente, a menos que tengas, eh, jungla, o sea, jungla, y la verdad, los ganks en top eran una callada, de hecho, el Ivern jaló, porque, pues, tenía un Draven bien cerdo, y el vato le ponía escudito, decía, el Draven roñaba a todos, entonces, ¿qué ahí, no? Simplemente adaptarse a morir, hoy me adapté, se ganó, somos buenísimos, y nada, espero les haya gustado el video de hoy, si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse, ya saben que yo se me like, y tomo la fe, adiós.